Opa, ¿qué pasó? Rampatampatam. La noticia tiene como protagonista a una mujer británica de 33 años. Muy linda. Acaba de aparecer Camilo Pérez Piri. Venga Camilo, ¿cómo le va? Sí, venga, micrófono 3 para Camilo Pérez Piri Núñez. ¿Cómo está? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Bien? ¿Su señora bien? Bien, bien. ¿De cuánto está su señora? Siete meses y un poquito más. Bien, muy bien, perfecto. ¿Cuántos años tiene su señora? Veintiséis. Veintiséis, muy joven. Sí, uno menos que yo. ¿Cómo? Uno menos que yo. ¿Veintisiete tenés? Claro. ¿Brutos? ¿Cómo? Sí. Le daba, porque es robusto, es grande. Sí, sí. Claro. Bueno. ¿Todo bien? ¿De qué cuadro es usted, Camilo? No le interesa el suyo. No, no me interesa. ¿El saxo lo suyo? No me atrae tanto peñarola, así que estoy un poco también molesto, pero no... ¿Molesto? No, no hay que estar molesto. La vida es así. ¿Es así? La vida es así. Bueno, ¿se queda acá conmigo que quiero leerle una noticia? Bueno. Bien, presten atención, ¿eh? Una mujer británica de 33 años se comprometió. Y eso está muy bien. ¿Usted se comprometió? ¿Se casó? No, no, no. ¿No es casado? No, no. ¿Ya tienen un hijo? Sí. ¿Y no se piensan casar? No. ¿Por qué? Porque es un papel que complica más. Eso me resulta excusa, me suena excusa. ¿Eh? ¿Por? Bueno, no, no, no. ¿Quieren casarse, no? ¿No? ¿No? ¿Solo convivencia? Ni ante el civil, ni ante nadie. Ni ante Dios, ni nada. Ah, no, no, no. ¿Usted no cree en Dios, no, Camilo? No. ¿En los establecidos, no? Ah, ¿y en qué cree, en qué cree, Camilo? ¿En serio? Sí, 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 le estoy preguntando. A mí me interesa esto. Y en la energía. En la energía, yo también en la energía. Es más que, ¿no? Ah, no, es así. Y más ahora con... ¿Con qué? Con el tema de la farmacia se ve más la energía. Ah, pero eso es otra cosa. Este es el diofaso. Bueno, esta mujer de 33 años, británica, se comprometió, pero no se comprometió con un hombre. No se comprometió con un hombre. Con una chica. ¿Eh? Hoy está más aceptado eso, ¿no? Sí, claro. Hoy debería estar aceptado 100%, ¿no? Sí, sí. Porque el amor es así. Uno tiene amor, ¿no? Pero no es con una chica. No se comprometió con una chica. Lo maté, Camilo, ¿eh? Lo maté. Y se me ocurren un montón de cosas. Adelante, tigre, tigre. ¿Algún animal o...? ¿Animal? Puede ser. Esa noticia también ha dado la vuelta al mundo. De que una chica se comprometió, se casó con su perro, cansada de conocer hombres. Sí. ¿La habéis leído este año también? ¡Burro! ¿Eh? ¿Eh? Sí, también. Pero no, no... Sí. No es un animal. Un objeto, entonces. Es un objeto. Sí, seguramente. ¿Sabe con qué se comprometió? No, no quiero arriesgar esta. En este momento se me ocurre eso mismo. Con un candelabro. Ah, no, no. Se me había ido la cabeza para otro lado. Con un candelabro de 90 años. ¡Ay, la pucha! Se ve que es por la herencia. Lea, lea el título. Lea, lea lo que dice la mujer. Lea, lea. En voz alta, por favor. Acá. Acá. Titular. Me encanta darle besos y hacerle mimitos. Esto es mucho para mí. Una mujer británica de 33 años se comprometió con un candelabro de 90 años. Le pedí matrimonio para sellar nuestro amor. Espero celebrar nuestro compromiso en algún momento. La mujer que habla a la periodista de The Sun, el diario inglés, podría ser cualquier británica emocionada ante la perspectiva de su boda. Pero se enamoró de un candelabro. Nunca me había comprometido antes. Así que todo es muy nuevo y emocionante, comenta ella, que se llama Amanda Liberty. Amanda Liberty. ¿Qué tiene emocionante un candelabro? Bueno, vamos a ver. A sus 33 años, lo que hace diferente la historia de esta vecina es que se casará, pero con un candelabro. De esos como lo de La Bella y la Bestia, ¿no? Lumière. Lumière, ¿lo ves? No, no. Sí, sí. Lumière. Sí. Bueno, se va a casar con Lumière. Y se llama Lumière, mirá. El mítimo... Claro, le puso, ahí está. El candelabro en cuestión, muy oportunamente bautizado Lumière, el mítico compañero de Bella en el clásico de Disney, La Bella y la Bestia, tiene 57 años más que ella y apareció en su vida el año pasado cuando navegaba por eBay. Ella vivía en Alemania y aunque sabía que no sería fácil traerla a casa, sabía que necesitaba encontrar la forma de hacer lo mío al candelabro. En cuanto vi a Lumière, supe inmediatamente que era él. Fue amor a primera vista. Maravilloso. Esto es así, ¿eh? Sí. Es la vida. Sí, verdad. Es la vida. En Uruguay también hay gente que se enamora de objetos, seguramente, ¿no? Usted, si usted... Yo lo apuro, lo apuro. Y le digo, ¿de qué objeto de su pertenencia está enamorado? No, no tengo nada. Pero no aporta al programa, pelotudo. O sea, es una cosa... Pero no tengo nada. No, no tiene, no, no. ¿El saxo? ¿No está enamorado de su saxo? No, del todo. ¿De su sexo? Sí, eso sí. No, sí. Pero no es un objeto. No es un objeto. Salido intangible. Es usted un objeto. Sí, seguro. Sí, sexual. Sí, claro, sí. Claro. ¿No está enamorado de su saxo? ¿No está? ¿De su saxo? No, no, no. ¿Un par de campeones, por ejemplo? ¿Un reloj? No, tengo un... ¿Puede ser una foto? ¿Cuenta con objeto? Puede ser una foto, sí. A ver, sí, sí. O tengo una foto de mi señora y de mi niño que es muy... Que no me gustaría perderla, por ejemplo. No, pero está... No. No, pero ahí lo importante es por... No, no es la foto. Es... Está su señora y su hijo. No, no. Tiene que ser algo material. El disco traíble. ¿Eh? El disco traíble de la computadora. El disco... Yo entera tengo toda. Claro. Es un objeto. No estoy enamorado, pero preciso. No, no. Ve, usted no cree en el amor. A usted. Si usted lo agarra a un psicólogo, lo hace miércoles. Sí. Porque usted primero no se quiere casar. Segundo, cuando le hablo de qué objeto está enamorado, me habla primero de la foto y que no, no, no. Es que no es... Y después el disco es traíble, pero por lo que tiene, no por lo que es. Y sí, pero... No sabe lo que es el amor a usted. Perdóneme que se lo diga. No. Usted no está enamorado de su mujer. ¿Cómo? Me encantó. ¿Cómo? Sí. No, no tengo cómo contribuir sin cajar el tema. A ver, a ver. ¿Me equivoqué yo? ¿Viste cuando vos confías en un tipo que te va a rendir al aire? No rinde ni con el saxo ni hablando. Anda comerciales. No rinde, no rinde. Cuando no rinde, no rinde. ¿De qué objeto estás enamorado? Objetos de los cuales estás enamorado. Uno se puede enamorar de un montón de cosas, ¿no? Un par de lentes de sol, por ejemplo. No. O de un gorro. Yo he estado enamorado de gorros míos. ¿Qué? ¿Me estoy dando cuenta? De gorros. De gorros. Y hasta de remeras. He estado enamorado de remeras. Estoy... De championes no estoy... No, no. De remeras he estado enamorado de remeras. Tengo una remera que no la tiro. Ya tiene 17 años conmigo. Tiene un agujero y está manchada con aguajanes. Pero es mía. ¿Qué tipo de ropa interior usas? Al 2-402-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿De qué objeto estás enamorado? De esos que no me los toques, no te los presto, lo amo. Lo mirás, lo mirás con amor. Hay objetos a los que mirás con amor y los tocas con amor. No sé si un candelabro. Al 2-402-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. ¿Estás enamorado o enamorada de algún objeto? ¿De algo lindo que tenés? ¿De algo con lo que te encariñaste? ¡Hola! Hola, Peti. ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Soy Adana. ¿Cómo? Adana. ¿Adana? Adana. ¿Es como Adán, pero en femenino? Exacto. Increíble. Me llama Evo ahora y me muero. Adana, ¿y te pusieron Adana por ponerte el nombre de Adán femenino? Es un nombre de origen gitano. ¿Gitano? Mirá que bien. Exacto. ¿Tu familia es gitana? Tengo, tengo, sí. Ancestro gitano. ¿Y leen las manos, no? Yo, sí. ¿En serio leen las manos? Sí. Soy tarotita también. Ah, miércoles. Y, pero, ¿y podés ver qué? Es cierto que la línea que va la más larga, ¿no? ¿Cómo que? A ver, yo estoy mirándome la palma ahora de la mano. ¿Qué puedo estar mirando? ¿Y una línea que recorre tu mano? Sí. ¿Horizontal o vertical? Porque horizontal hay como tres. Estamos todos mirando las manos. Somos todos pelotudos. ¿Cuál es la del corazón? Sí, ¿cuál es la del corazón? La de arriba. Después tenés la de la cabeza, la mente. Pará, yo, hay una que es... O sea, que eso no la tenés vos, me parece. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo se hace para saber cuántos hijos vas a tener? Tenés que cerrar la mano. Sí. El puño. Sí. ¿Y te fijás, viste, el dedito a meñique? Sí, ¿la izquierda o la derecha, cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Sí, ¿y? ¿Cuántos cliques tenés? Uno, dos, tres, cuatro. Y, bueno, te vas a llenar de hijos. Pero tengo una hija de ocho años, voy a decir. Ay, Dios mío. Y no tengo pensado tener... ¿Eh? La vida es larga. Es larga, sí. Sí, eso dice también. Sí. Eso dice. Mirá, mirá cómo sabe leer las manos. Chiquito. ¿Eh? Chiquito. Esta. Adana. Sí. ¿Estás enamorada de qué objeto? Va, estoy enamorada primero de mi alma, de mi remera. Alma buitrera se llama. ¿Tenés una remera de buitres? Obvio. Una remera de buitres que se llama... Después estoy enamorada de Gabriel Pelufo, pero eso es otra cosa. Está bien, pero Alma buitrera dice así la remera. Sí, señor, porque es mi grupo en Facebook. Sí. Tenemos más de 1.800 miembros. Qué loco. Mirá, yo tengo uno solo. Sí. Alma buitrera. Bien, es la remera de la cual te estás enamorada. Estoy enamorada de esa remera. Muy bien. Porque tenemos un trapo. ¿Sabes que no me gusta cuando le dicen trapo a las banderas? Y bueno. Un trapo es un trapo de piso. Y bueno, pues se llama así. Está bien. Bien. Hicimos el trapo. Sí. Para el velódromo. Sí. El último velódromo. Sí. Rompimos todos ahí, más de 10 personas. Sí. Bueno, vos viste lo que es buitrera en este país, ¿no? ¿Y cómo? Es así. La número uno. Tu remera, estás enamorada de tu remera. No de tu trapo, digamos. De tu remera primero. Y la llevo conmigo a todos lados. Pará, pará, que me están pasando. Ay, no me pongas eso de fondo. ¿Y qué querés que te...? Acá estoy viendo, acá estoy viendo. Cuando me pica el alma, me rasco con música. Exacto. Dice, ay, acá te veo a vos. Mirá. Estás enloquecida con Pelufo, ¿no? Sí. Viste que ahora sacó un disco de tangos, ¿eh? Bueno, ahí yo le deseo muchísimos éxitos, pero digo, para mí Gabriel es rock. Es buitres. Sí, es buitres. Claro. Ahora, para terminar esta comunicación, quiero que me cuentes qué leyenda tenés en el perfil de Facebook. ¿Qué leyenda? Sí. Y me gusta el rock. No, no, no. El maldito rock. Tenés una que dice, cuando me pica el alma, me rasco con música. Sí, esa es la foto de la portada. Ahí está. Y después tenés una que dice, tengo cara... De Horto, pero soy piola. Ah, bien. Y tiene razón. Sí. ¿Hola? Bueno, Peti. Hola, ¿quién es? Nicolás, acá del Cerrito de la Victoria. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Todo tranquilo. Bien, te tengo que felicitar, Nicolás. ¿Por qué? Contame. No, no sé, te pregunto, viste, que la gente respira fútbol en este país y yo no quiero dejar de ser amable. Decime campeón, decime felicitaciones campeón. Felicitaciones campeón. Dale campeón. Yo no tengo problema, no vivo. Claro, muy bien. Nicolás, ¿estás enamorado de qué objeto? De mis artículos de pesca, Peti. Ah, viste que la pesca, para los que les gustan las pescas, es como que te toquen a la mujer, ¿no? ¿Vamos a pescar? Es lo más sagrado que tengo. Mis hijos, mi señora y los artículos de pesca. ¿En ese orden? No sé si en ese orden. Tengo a mi señora y a mis hijos acá al lado mío, pero está bien. Si estoy en otro orden voy a tener problemas. Tus hijos, tus artículos de pesca y tu señora. Sí. ¿Cuáles son? Tirame artículos de pesca que de los cuales estás enamorado. Mi ril y mes cañas. El ril y las cañas. ¿Vos te gusta salir a pescar? No, no me gusta salir a pescar. Nunca pesqué ningún pescado, Nicolás. Ninguno habrá pescado. Algún pescado habrá agarrado. Sí, pero con aparejo. Sí. Con aparejo. No importa cómo lo pesques, Beti. Pará, pará. Alucinante de verano. Para vos, Nicolás. Pescar. Pescar. Para vos. Un pescado muy grande. Un pescado muy grande. Muy grande. Claro, para vos, mirá. Que alcance. Para todas mis amistades. Para todas mis amistades. Y que tenga que fritarlo en partes. Por eso, Santa Bárbara, te pido a ti. ¿Por qué a Santa Bárbara? No sé muy bien. Que guíe mi anzuelo. De manera sutil. Nicolás, voy a cantar para vos. Para vos. Sí, te estoy escuchando. Estamos escuchando todo acá. Que pescado, que pescado, que pescó el pescador. Que pescado, que pescado, alucinante. Que pescado, que pescado, que pescó Nicolás. Que pescado. Alucinante. ¿Qué te pareció, Nicolás? Me agarró el rin. ¿Te lo comió? ¿Te lo deshizo? Me agarró lo que es la palanca. Imagínate, un rin de 500 y pico dólares, ¿no? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Nicolás, ¿el perro sigue vivo? Sí, lamentablemente sí. ¿Cómo se llama? Rocky. Ah, pensé que le habías pegado, pero no. Rocky te noquea vos. ¿Qué haces? Sí. Peti, estoy enamorado de la maluca, mi moto. ¿Sabés que estoy enamorado de una radio chiquita con la que me acuesto y la pongo debajo de la almohada? Me duermo, no sé, ni hasta qué hora canta. Me recaliento si me la agarran. Escucho mucha radio. Me hizo acordar a mi niñez. Yo también me ponía una radio portátil debajo de la almohada. ¿Ustedes hacían lo mismo? Está lindo escuchar radio debajo de la almohada. ¿Cómo se ha perdido eso? Por Dios. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a comprarme una radio de esa y voy a contarle a mi hija que yo dormía con la radio así. Es brutal, estas cosas que contar. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién sos? Mauro, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Mauro, qué fin de semana de locos, ¿eh? Sí, una lástima que salió campeón Peñarol, pero bueno, les tenía que tocar. Bueno, no, hay que felicitar. Perdón. Hay que felicitar, hay que felicitar. Hay que felicitar, hay que tener valor. Es una cosa. La vida no es un partido de fútbol. Pero qué hijo de puta. No, siempre está para vos. Mauro, Mauro, ¿de qué objeto estás enamorado? De la remera del día en que debuté. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Y sí, que a esta altura es como un trapo de la muchacha que hablaba hace un rato de la remera de buitres. Es más o menos lo mismo. ¿Debutó en el fútbol? ¿Debutó en algún deporte? Es un deporte, sí, pero no es fútbol, ¿no? ¿Debutó en un escenario? No, era más en un evento privado. ¿Un evento privado? Muy bien. ¿Qué quilombo? ¿Pero qué? ¿Usted tocó algún instrumento? Eh, éramos dos, los dos tocamos. Sí. ¿Estás enamorado? ¿Pero tiene olor a ella? No, no, no. No, ya pasaron. El mes pasado fueron 16 años. 16 años. ¿Usted sabe, se acuerda, el día exacto en el que la... Atención. ¿En el que descubrió América? Y esos eventos, uno en general se los acuerda. No se olvida, ¿no? Uno no se olvida de esas cosas. Hay gente que es de la fecha, como yo, sí. Sí. ¿Y qué remera tenía puesta? Era una... En realidad, la remera la gané dos horas después en la Rambla, en un concurso de una empresa telefónica. ¿Qué cosa de loco? Ah, y usted se sentía campeón por lo que había vivido antes. Exactamente. Me la saqué y di la Vuelta Olímpica después. Es como la remera del campeón, ¿no? Sí. Claro, sí. Exactamente. Por eso la conservamos, por eso la conservamos. Sí. Ojo, ¿cuánto le salió? No, gratis. Era una... No me acuerdo. Era como una especie de un concurso. No, 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 no. No, no, estoy hablando de dos horas antes, ¿cuánto le salió? No, no, esa... Por suerte... No sé si por suerte, pero en mi experiencia no me salió nada. Capaz que alguna cerveza, me parece. Vamos todavía. ¿No le cobraron, Mauro? No, no, por suerte no. Por suerte no. Por suerte no. ¿Y dónde la guarda? La guarda como... Ya no le queda, obviamente, ¿no? Y la uso para dormir de noche y mi actual señora o pareja a veces la usa también a salienda del día en que la gané, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosa? ¿Ves? Esto es un enamoramiento brutal, ¿eh? Qué raro, ¿no? Exacto. Exacto. Es raro, pero es así. Puedo decir con orgullo que ella... Bueno, pasó mucho tiempo ya, ¿no? Ella en aquel momento... Y está lavada, por suerte, ¿no? Sí, y bastante agujereada también por el detergente o lo que sea. ¿Su señora? No, la remera. ¡Ah! Bastante agujereada. Hola, Peti. Entre ayer a la tarde y hoy a mediodía nos robaron de casa la camioneta que usamos para trabajar. ¡Qué raro, ¿no? Es una cosa rara, ¿eh? ¿Vieron las declaraciones de Bonomi que dijo que en enero... No, ya no me dan ni para decirlo. Es una cosa... ¿Cómo se ríen de la gente por...? Bueno. Peti, tengo riles para cambiar por bicicleta de dama. Están nuevos. Bueno. Estoy enamorada de mi juego de cuchillas edición platino. Mirá qué lindo. ¿Y este dónde vive? ¿En casa? ¡Hola! Hola. Sí, ¿quién es? Ana. Hoy vine a SIDEX, ¿eh? Sí. Anita, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien. Bienvenida, perdón. ¿Qué tal te fue el fin de semana? Bien. Muy bien. ¿Tenés pareja estable? No. ¿Y sos de tener, digamos, intimidad en una noche, en la primera noche, no? No. ¿Y hace mucho que... ¿Hace mucho? ...que no estás con un chico? Sí. Sí. ¡Sí! No, 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 está bien, está bien. Capaz que es un objeto preciado también. Sí. No, no. Ana, ¿qué edad tenés? 41. Pero tenés una edad maravillosa como para no perder más tiempo, Ana. Justamente, no lo estoy perdiendo. Ah, ¿no lo estás perdiendo? Es vieja, una mujer de 31 años es vieja. Para nada, señora. Cállese la boca, lámese la boca. Después de los 18 años, todas las mujeres son viejas. Tiene razón. Sí, sí. No, no. Ana, ¿de qué objeto estás enamorada? De mi bicicleta. ¿De tú? ¿Cómo? De tu bicicleta. De tu bicicleta. Mirá, tuvimos al del pescado y ahora tenemos la bicicleta. Me muero. Ana. La otra vuelta la se ve a arreglar. Pará, acercate un poco más al teléfono, Anita, por favor. Ahí. Ahí, ahora te escucho genial. En la otra vuelta la se ve a arreglar y tenía que trabajar y me dijeron que estaba para las 6 de la tarde arreglada. Sí. Y salía más tarde, entonces pedí él el trabajo para salir antes y para no dejarla sola ahí adentro. Esto es maravilloso. Señor bicicletero, arreglada, empárchela, que quiero andar como ayer. Señor bicicletero, arreglada, empárchela, que quiero andar como ayer. Camina alegre por las mañanas, ahí va Anita, mi color. La voz varón, mi voz varón. ¿Qué más son? Aparte, los ómnibus lleven y la bicicleta aire limpio. Claro, tenés razón. Claro. Es así. Sí. Y qué lindo que pediste para salir antes del trabajo, para que la bicicleta no esté sola. Sí. Como si fuera un familiar internado. Sí, seguí. Claro, como si fuera un familiar, claro, sí. Segué y le pregunté si se había portado bien y todo, y al tipo me miraba como diciendo, esta tipa está río. ¿Qué te dijeron? Le das besos a tu bicicleta, estoy preparada. No se rían, estoy preguntando en serio. Cuando alguien está enamorado de una persona o de algo, de un objeto, tiene que brindarle cariño. Le diste beso. Le hablo. ¿Cómo? Le hablo. Le hablas en la bicicleta. Le decís linda, le decís cosita lín. Es que ustedes adoran los autos. Me he enamorado. ¿Eh? ¿Cómo? Ustedes adoran a los autos. A los autos, claro. Anita adora su bicicleta. ¿Le habla? ¿Le ha llegado a dar besos? No, para tanto no. Pero fica limpio. No, pero viste que algún jugador de fútbol, por ejemplo, siempre besa una pelota o cuante de atajar o ese tipo de cosas. No, tan mal no estoy. No, tan mal no estoy. ¿No has besado a la bicicleta? No, no. Nunca. Ni te has rosado con ella. Esto dicho con respeto, ¿no? No, 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 no. Me he tenido que sentar. No, se sentó, sí, claro. Sí, sí. Se sentó, claro. ¿Le ponés grasa a vos a la cadena? También. Y la arreglo yo. La arreglar no te gusta que te la toque nadie. No. Está muy bien. Pero está, eso lo tenían que arreglar el ciclista porque era algo que tenía que cambiarle y tal. Yo no lo tenía. Vos que estás enamorada de tu bicicleta, si ves a alguien sentado en tu bicicleta, ¿es engaño? Y sí. Bueno, sí. Es engaño. ¡A la puja! Al idiota que se calentó con el perro que me diga dónde vive y que se saque la bronca conmigo que lo pico. Dice uno. Peti, la de la bici ya sabemos que por qué no tiene novio, ¿no? Qué rara. Hola, Peti, soy Andrea. Yo estoy enamorada de mi oso de 1,80. Me lo regaló el amor de mi vida. Un peluche de esos grandotes. ¿No es muy grande 1,80? Sí. Sí, sí. Peti, yo estoy enamorado de mi Citroën Saxo. Aguante el club Citroën. Estoy enamorado de mi auto. Me sorprende lo inteligente que es. Cuando pienso algo siempre me anticipa, dice Guillermo. Estoy enamorada de mis cuencos tibetanos. Que después me van a decir de qué se trata. Hola. Hola. ¿Quién es? Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, Pablo. ¿Querés que te felicite? ¿Te tengo que felicitar, Pablo? Bueno, sí. Realmente sí. Porque soy rayado como bandeja faenada, ¿viste? Muy bien. Bien, hinchas de Wanderers. No, no, no. Rampla, Progreso, Cerro. Aurinegro. Bueno, felicitaciones entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a vos felicitaciones por todo lo que has hecho y haces por la Teletón, que sé que este año no estuviste, pero bien. Vale la pena eso. Sí, es una, hablando de pena, es una gran pena que no se haya llegado a la meta, pero es un... Eso es otro tema después, un día si querés lo hablamos. Bueno, y es un agradecimiento enorme también, ¿por qué no? Que no se haya llegado a la meta para todos aquellos que colaboraron, como yo, ¿no? Ahora detrás de cámara. Bien, y como yo. Y como vos, y como todos. Y basta con tirar pálidas. Sí. Es una de las cosas que quiero decir. Buena onda. Y basta con tirar pálidas, porque no puede suceder que en este país lo que funciona bien y hace bien, quiera ser derribado. Exacto. Por unos pocos. Y lamentablemente hay gente mezquina que piensa así, de verdad. Sí. Esa gente mezquina ya no va a estar. Ojalá. Bueno. Pablo, adelante. Bueno, yo estoy enamorado... Atención. Estoy enamorado de mi negra Tomasa. Además de mis dos hijas, por supuesto, ¿no? ¿Qué edad tienen sus hijas, Pablo? Mis hijas tienen una 24, que se llama Luciana, y le mando un besote. Yo también le mando un besote. Hoy está dando examen de estructura 2. ¿En facultad de...? Arquitectura. Arquitectura. Desarrolló rápido mi bebé. Sí. Y la otra tiene 22, que se llama Victoria, que es un bombón también. ¿Me trajiste la nena? No. Soy cuida. Qué bravo ser padre de una niña de 24 y 22. Sí, exacto. No es bravo. Uno tiene que haberle inculcado valores de niña y de adolescente y dejar que el pájaro vuele, ¿no? Exactamente. Ahora, si se acerca un cóndor, hay que bajarlo en un onda. Sí, el dar la chumbera a 5 y medio y darle con todo. ¿Están de novia sus hijas? Sí, sí, sí. La grande sí. La chica todavía más o menos que no. ¿Y usted le ha dicho, no me gusta tu novio? Hay que decirlo. No, vos sabés que es buen botija, ¿no? Menos mal, menos mal. Que embocó bien ahí, ¿eh? Es buen botija. Igual algún día lo voy a vengonar y le voy a decir, loco, pórtate bien porque si no te tranco, ¿viste? Esto, hay que ver los Fokers de vez en cuando. Estilo trancado, estilo atrasante o pelado, ¿viste? ¿No vio los Fokers? ¿La película con Robert De Niro? No, no la vi. Usted tiene que mirar esa película. Ah, pará, ¿la que el tipo es de la CIA? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, la vi. Claro, usted tiene que arrinconar al tipo y decirle, no, mi vida acá la puse acá. Ahí va. Ah. Bueno, pero además de mis hijas. Sí, sí, ¿de qué está enamorado, Pablo? Estoy enamorado de un... Le cuesta decirlo. De un mini-move. ¿De un mini-move? ¿Cómo? De mi sintetizador. Uy, pará, mini-move. Pará, pará, te lo digo. M de mamá, I latina. Sí. N de nene. Ah, mini-move con G. Exacto. Claro, acá lo tengo. Es un... Mini-move modelo D. Es como un teclado de madera también. Es el sintetizador que usaba Pink Floyd, que usaba Yes. Sí, sí, sí. Que usaba Rick Wakeman. De los cuales hay dos en Uruguay, o había dos. Ajá. Yo me lo compré cero. Sí. Ahí está, ahí está sonando. Sí. Este... Esa es tuya, pero esta es mía. Este es el mío. Y este es el mío. Sí, está muy bien. A ver, pará, pará, pará. A ver, sí. A ver. Parán, cacho. ¿Qué es lo que se llama? Ah, no se escucha, porque lo tengo con el... Con auriculares. No sé si se va a escuchar, no sé. No, no, sacale los auriculares, papá. Sí, pero no lo tengo conectado al amplificador. Oh. Está, no importa. Boludo. Lo amo. Este, lo compré nuevito. ¿Año? ¿Año? 81. Oh. Estaba en los milicos todavía, ¿te das cuenta? Sí. Sí, sí, sí. Un mini-move. A todo el mundo que quiera saber de qué está hablando Pablo, estamos hablando de un mini-move espectacular. Es un teclado sintetizador. Sí. De los que usaba Yes en la época de Owner of Alonely Heart, por ejemplo. Pink Floyd, Chick Corea, todos esos tigres lo usaban. Y lo siguen usando, además. Sí, claro, porque parte de la historia era... Sí. En eBay ahora, a mí me salió mil dólares cuando lo compré. En eBay, que se fijen ahora cuánto sale. Estoy viendo que Michael Jackson lo usó en Thriller también. Sí, 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 sí. Sí. El bajo de Billie Jean. Sí. Eso es un mini-move. A ver, el bajo, a ver, vamos a escuchar el bajo de Billie Jean de Michael Jackson. Es un mínimo. A ver, vamos a escuchar. Todavía no estamos. Ahí. Eso, ¿no? Eso es un mínimo. Chaca, chacha, chacha. Sí. Ahí va. Art of Noy, seguramente. Ah, sí. Un montón de gente lo usó y lo siguen usando, ya te digo. Y hay dos en Uruguay. Por lo menos lo que yo sabía que había dos. Uno lo tenía en tres dedos y otro lo tengo yo. Muy bien. Ahora, Pablo, la pregunta del millón. Sí. ¿Viene el novio de la nena? No, no. Y dice... ¡Ah! Atención. ¿Cómo me gusta tocar él? No, no. Te digo más. Sí. Me lo pidieron el tecladista Gerardo González de Contra las Cuerdas, que es amigo mío. Sí. Para hacer un video que iban a grabar en un boliche para un video musical. De acá no sale. No, pero fue un tipo, ¿sabés? Y le dije, bueno, está, pero voy yo. ¿Qué? Sí. ¡Hala, puta! ¿Y vos lo desenchufaste, lo enchufaste? Sí. Y yo, y yo estaba al lado. Y cuando está, me imagino que tiene funda, ¿no? Tiene funda, está en su pie, está todo coqueto. ¿Y le hablás? Le hablo, lo acaricio, lo toco, pero qué macana que ahora no te lo puedo hacer escuchar. Pero bueno, está desconectado el amplificador porque no tiene parlantes. Bueno, mandale un beso, entonces. Dos, dos, demás. Hay gente que se enamora de todo, ¿eh? ¿Tenés el video del mini-move de Michael Jackson? Mirá, mirá. No lo estoy escuchando, solamente lo estoy mirando, pero me parece que puede llegar a ser muy interesante. Mirá. A ver, tempone, póngalo. Es el mini-move de Michael Jackson. Ah, el tipo está explicando, ¿no? Es alemán el tipo. Está explicando cómo va subiendo. Ahí va, ¿tú? Ahí va, ¿tú? Ahí. Dijo Michael Jackson. Nos vamos a la pausa. ¡Qué tarde se hizo! Telefunken al 117. Se viene la Navidad. Y se viene el Telefunken el viernes. Telefunken al 117. Mano lunes al 119. Hoy sorteamos la camiseta del Mancha. Mancha al 117 durante toda la pausa. Ganate la del campeón. Nobleza obliga. Mancha al 117. Y al 2400. 8-2-3-5. Momento baboso. Presentó.